Clases, t-shirt Allí hay un t-shirt Es lo que yo digo, es lo que tiene que ver con la clase Con los robos de teléfono Ah, sí, ya se animó, ya se animó a irme a hablar Ah, Vladimir, ¿cómo está? Tiene que participar ¿Cómo está, Vladimir? ¿Dónde está? No lo encuentro Ah, ahí está Ok Entonces, nos vimos, se me desconectó a internet Pero ya regresamos, ok, lo siento mucho Entonces estábamos a la regla de ON, ¿verdad? Y dijimos que, Vladimir, léame la regla ¿Cuál es la regla de ON? Y además ¿Aló? Sí, Vladimir Léame la regla de ON Vladimir Hola, sí, sí, sí Sigue que se escucha algo de interferencia aquí de usted, espérame ¿Cómo dijo? Sí, me puede leer la regla de la que estábamos poniendo La que estábamos escribiendo, no la escribió Dice que, sinceramente, solo le tomé captura Ok, ok, no se preocupe Entonces decía, if Sí, porque después lo pasa al cuaderno, sí Si algo está sobre una línea Eso quiere decir o a surface a horizontal o a horizontal o vertical o vertical surface si algo está sobre una línea o en una forma horizontal o vertical un área we use on usamos el on entonces si algo está sobre una sobre una cosa vertical así o horizontal usamos nosotros el on la pregunta que le había hecho yo a Darling es que si está si la cuchara está sobre la mesa ¿cómo me diría ella que la cuchara está sobre la mesa? en inglés eso es lo que le pregunté a Darling ¿verdad? y por ejemplo si yo le digo where is the spoon ¿dónde está la cuchara? where is the spoon where is the spoon y ella me va a contestar teacher teacher the spoon is on the table the spoon is on the table ¿sí? entonces eso quiere decir la cuchara está sobre la mesa estamos aprendiendo la preposición of on preposición on entonces estamos viendo esa preposición y le dice que está sobre una base horizontal en este caso es una es una surface una cosa horizontal ¿sí? entonces por ejemplo Stephanie Stephanie ¿el tigre que usted tiene está en la pared? no ¿dónde está el tigre? ok pongamos que pongamos que el tigre esté en la pared pongamos que el tigre esté en la pared ¿verdad? entonces le pregunté Stephanie where is the tiger where is the tiger y Stephanie me contesta teacher 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 ¿cómo me diría? Stephanie ¿cómo me diría Stephanie? the tiger the tiger salud bless you Stephanie the tiger the tiger is on the tiger is on the wall the tiger is on the wall ¿sí? como esa es una surface vertical si se fija dijimos que en una surface vertical decíamos nosotros que está on ¿verdad? on entonces aplica ¿sí? que está on the on the wall ¿sí? vamos a ver esa cortina que tiene Violeta la cortina que usted tiene atrás de usted tiene una florcita ¿verdad? ¿sí? entonces yo le preguntaría a Violeta where is the flower the flower curtain curtain se dice cortina entonces ¿cómo me diría usted dónde está Violeta? teacher the tiene apagado el micrófono entonces me diría teacher the flower is on the curtain eso sería teacher la la flor la flor está en la cortina fíjese que para decir en en la cortina usamos el on como está sobre una surface usamos el on ¿ya? en ese en ese sentido usamos nosotros el on ok de ahí es donde estamos nosotros on the flower is on the curtain Abigail dígame que el azúcar está sobre la mesa where is the sugar where is the sugar it's amazing teacher so on ajá the sugar is on the table on the table yes teacher the sugar is on the table ok ahora vamos a ver vamos a ver una combinación del in y el on eh Moisés dígame que eh el cuchillo está dentro de la cocina sobre la mesa ¿no? 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 dígame que el cuchillo está dentro de la cocina sobre la mesa yo yo dígame where is the knife where is the knife knife es cuchillo cuchillo este cuchillo está dentro de la cocina sobre la mesa ¿alguien? ¿alguien quiere tratar tratar de hacerla? Violeta dijo yo ok Vladimir levantó la mano sí pero una duda ¿cómo debo decir eso del cuchillo me va a decir ¿dónde? the knife 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 ah where is the knife ajá pitchers the night Está dentro de la cocina. Está dentro de la cocina. Está dentro de la cocina. Sí, ahí estaba diciendo todo, pero cuando le pregunté a ella no quiso, mire. Le estaba soplando ahí. Será que sí, usted era. Ok, pero sí, sí, en esta, muy buen trabajo, Vladimir y Violeta. En esta estamos combinando las dos, estamos combinando las dos de in y on. Entonces, por eso la complejidad era eso, ¿verdad? Muy bien, excelente, buen trabajo. Ahora vamos a ver lo de la plataforma. Vamos a ver si podemos nosotros trabajar en la plataforma viendo los ejercicios. ¿Pueden ver la plataforma ahorita o todavía no? Yo sí he entrado, yo ya he entrado antes a la plataforma. Ok, entonces vamos a ver la plataforma ahorita. Los ejercicios que están enseñando la plataforma. No sé si ya lo pueden ver. Yo sí, ahorita sí. Ok, dice Knowledge Check 2.10. Dice, look at the pictures and input the correct answer in blank. Míralas a las fotografías y ingrese la correcta respuesta. Then listen and check your answer. Luego escuche y verifique sus respuestas. Por ejemplo, aquí dice, tenemos aquí, tenemos un backpack, algo está dentro del backpack. Tenemos un CD player que ya no se usa, un TV o television, un newspaper y tenemos un map. Tenemos un desk, tenemos una chair, tenemos una wallet y tenemos una purse. También tenemos un teléfono y tenemos un address book, un cuaderno de direcciones. Ahora dice, the books are, estos son los books. ¿A dónde están los books? Inside. Inside, ok. Entonces, inside, inside the backpack, ¿verdad? Inside, the, back, back, back. Inside the backpack, ¿verdad? ¿A dónde están los books? Inside the backpack, ¿verdad? To understand, the DVD player is, the DVD player, where is the DVD player? It's mine. No? DVD player, este es el DVD player. ¿Dónde está el DVD player? DVD player next to television. Next to the television. It's next to the television. Television. Next to is a la par de la televisión. Entonces, el DVD player is next to the television. Podríamos decir between, pero no hemos visto between, solo hemos visto next to, in front of, behind, on y under. Entonces, solo eso, vamos a ver. ¿Dónde está the map? The map es, este es el map. Este es el map aquí. Entonces, the map is under. ¿Dónde está el map? ¿Dónde está el map? Next to. No, next to. Está abajo de, ¿cómo se dice abajo de? Under. Under. Yes, under, ¿qué? Under, ¿qué? Under, ¿qué? Under the newspaper. Under the newspaper. Under the newspaper, yes. ¿Dónde está la chair? ¿Dónde está la chair? ¿Alguien me puede decir, where's the chair? ¿Cualquiera me puede decir dónde está la silla? No, fíjese. ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está la silla? Behind. Behind, yes, behind. ¿Behind qué? ¿Behind qué? ¿Atrás de qué? Déjame. ¿Behind qué, Darlene? ¿The desk? The desk, yes. The desk, behind the desk. Ok, very good. Ahora vamos a ver la wallet. Esta es la wallet. Bien. Esta, la número 5. ¿Dónde está la wallet? On the purse. On the purse. Very good. Ahora vamos a ver, ¿dónde está el cell phone? Cell phone. ¿Sí? El cell phone. Ok, vamos a ver dónde está el cell phone. ¿Dónde está el cell phone? On the front of the address book. Ok, in front of the address book. Book. Very good. In front of the address book. Very good. Ahora vamos a escuchar a ver dónde está. A ver si lo hicimos bien. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Next to it. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Ok, entonces tenemos una mala, ¿verdad? The first one, sí, tenemos inside the backpack. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los books? Vamos a escuchar otra vez. Para que veamos dónde están. Oigan, ¿dónde están los books? ¿Dónde dice que están? The books are in the book bag. ¿Y nosotros qué le pusimos? The backpack. Entonces, the books are in The book Bag. In the book bag. Dice ahí. Ok. Entonces, vamos a ver si lo Lo hicimos bien. Fallamos una. ¿Cuál es la que fallamos? Vamos a ver. Esta. Under the newspaper. The map is under the newspaper. ¿No la sacamos bien? ¿Por qué no la sacamos bien? Paper. Under. Newspaper. Vamos a ver. Under the news. Under. The. News. Newspaper. Under the newspaper. Newspaper. Ok. The book is under the newspaper. Vamos a ver. Ahí si le gusta de forma. Yes. ¿Le gustó? Newspaper. Newspaper tiene que ir pegado. Y cuando lo estén haciendo ustedes, no le sale así. No le sale bien. Es porque está despegado. Ok. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver la última. Esta. Para irnos. Entonces, aquí vamos a escuchar nosotros dónde está Kate's earring. Ok. Where are Kate's earring? Vamos a poner atención qué es lo que dice el audio para decir nosotros la posición. Este es siempre de position. Ok. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh. Here they are. In my purse. ¿A dónde están? ¿A dónde están los earrings? ¿Dónde dijo que estaban? In the purse. In the purse. Very good. Ahí dijo. Ok. Ahora vamos a ver dónde está el watch. Where is Kate's watch? Pon atención por el watch. Ok. Kate's watch. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. ¿Dónde está? In the front. In front. In front. In front of the television. Very good. Ahora vamos a ver where are Kate's sunglasses. Ok. Los sunglasses. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Where are they? I just need one more thing. ¿Dónde están? On the chair. On the chair. Very good. Ok. Ahora vamos a ver dónde está el address book. I don't understand the address book. Oh, no. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are. In my purse. Ok, in the purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Oh, of course. Thanks. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. Ok. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Where is it? Under the table. Under the table. Under the table. Yes, very good. Ok, vamos a submit this one. And let's see. We got them all right. Ok. So, we got this one. This one. And this one. And this one. This one. And this one. We got them all right. Ok. Tomorrow, we're going to start chapter 3. Ok. And we're going to finish. And on Thursday, we're going to have our midterm. Ok. So, in case that you have something that you need to help with, en caso de que usted tenga algo que necesite ayuda, me avisa para poder terminar con el midterm el Thursday. Necesitamos terminar todos el midterm by Thursday. Ok. Si no hay alguien que necesite ayuda, si no, mandan al chat, al WhatsApp, nos pueden mandar una pregunta y cualquiera de nosotros les puede ayudar. Sí, sí, Violeta. Buena consulta. Con la clase de ayer, ¿cómo puedo hacer para verla? Oh, le voy a enviar el enlace. A mí también, a mí también mándame el enlace, que ayer no sé si no me pude conectar también. No sé si me ayuda con eso también. Sí, sí, le voy a enviar el enlace en el grupo para que lo pueda ver, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Ok, entonces, hasta ahí llegamos y nos vemos next tomorrow, ¿ok? We're on the next class. Have a good night, all of you, and thank you for being on time. Thank you for having me. Good night, good night. Good night.